Buenos días y gracias por acudir a ustedes, por acudir a este encuentro que voy a tener con la Sociedad de Medina y con la Sociedad de Tierra de Campos. Hoy celebramos un Consejo de Dirección abierto. El Consejo de Dirección, como conocen, seguro que algunos de ustedes lo conocen, es el máximo órgano de coordinación dentro de cada una de las consejerías. Y en el arranque de la legislatura, así lo anunció el presidente Herrera en su discurso de investidura, decidimos iniciar los Consejos de Dirección de forma distinta a como lo hacíamos hasta ahora. Los Consejos de Dirección están regulados en la ley de gobierno. Primero, como regalo de coordinación, decidimos salir fuera del despacho a realizar los Consejos de Dirección. Utilizarlo como una herramienta de diálogo con la sociedad, escuchar a la sociedad, abrirnos a la sociedad, reflexionar con la sociedad sobre los temas que les preocupan, ojo, sobre los temas que les preocupan dentro del marco de la Consejería de la Presidencia en este caso. Pero dimos luego un paso más, decidimos que aquella herramienta de diálogo, de apertura a la sociedad, que es lo que la sociedad demanda, debería de incorporarse a una ley, a un proyecto de ley. Y así lo hicimos. Incorporamos los Consejos de Dirección abierto a la ley del Estatuto del Alto Cargo, que es bueno decirlo hoy, además tiene que es un motivo de alegría y de satisfacción. En este momento sabemos, porque fue una ley que, si la recuerdan, tuvo una tramitación al final un poco compleja. Tuvo algunas dificultades en su último tramo, cuando estaba a punto de ser aprobada en las Cortes. Bueno, se cuestionó, se planteó que podía ser inconstitucional, se plantearon serias dudas jurídicas sobre aquella ley, cuando ya se había hecho casi toda la tramitación parlamentaria. Y hoy podemos decir, y puedo decir claramente, que el día 14 de marzo, es decir, ya hace tiempo, acababa el tiempo para plantear un recurso de inconstitucionalidad. No ha habido ningún recurso de inconstitucionalidad a la ley del Estatuto del Alto Cargo, ni siquiera ha habido ninguna objeción por parte de la abogacía del Estado. Eso es bueno saberlo, porque se dijo que era inconstitucional, que se me van a plantear recursos de inconstitucionalidad. Yo recuerdo aquel debate y me sorprendía aquello que oía, ¿no? Pero bueno, han pasado los tres meses que fija el plazo para poder interponer un recurso. No se ha interpuesto, ya sabemos que nadie ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. Segundo, la abogacía del Estado, ni cuando era proyecto, ni ahora que es ley, antes de que acabase el día 14, ha planteado ninguna cuestión de inconstitucionalidad, con lo cual parece que sí que legisla bien Castilla y León, ¿no? Hemos legislado bien. Que esa ley, ojo, no solo recogía los consejos de dirección abierto, sino que recogía una serie de medidas que llevábamos en el programa electoral, que llevaba el presidente Herrera en su programa electoral, que son todas las medidas que tienen que ver con la calidad de la política y la regeneración de la política. Me estoy refiriendo a limitación de mandatos, a eliminación de puertas giratorias, a reforma de la ley electoral, para que hubiese debates electorales, si recuerdan, a mejorar, a facilitar la iniciativa legislativa popular, a un código ético y de austeridad, que tienen que dotarse no solo la Junta, sino también las instituciones propias, pues todo ese paquete de medidas de regeneración democrática que exigía la sociedad, que viene exigiendo la sociedad, pues se puede decir, y yo creo que hay que decirlo con orgullo, que Castilla y León es la primera comunidad autónoma que tiene un legislado, que ha legislado, un paquete de medidas que demanda la sociedad, que son todas aquellas que tienen que ver con la calidad y la regeneración de la vida política. Y que además, porque hubo un momento de duda, es claramente constitucional, porque se ha pasado ya el periodo para plantear recursos. Y ahí también se regulaba este tipo de reunión que vamos a tener, que es el Consejo de Dirección Abierto como órgano de participación de la sociedad. Al final, cuando surge, cuando se reordena y se reestructura la indignación, como consecuencia de diferentes cuestiones, pues de la terrible crisis económica que hay, de la corrupción política, bueno, lo que hay debajo de todo aquello es que se nos pide a la clase política, se nos pide a los gobiernos que demos un giro, que mejoremos la calidad política, que demos más participación a los ciudadanos, que escuchemos más a los ciudadanos, que estemos más cerca de los problemas de los ciudadanos, que salgamos de nuestros despachos. Y eso es lo que hacemos hoy, en este Consejo de Dirección Abierto. Y eso es lo que recoge, insisto, la ley del Estaduto de Alto Cargo, que es la primera norma autonómica que regula todas estas cuestiones. Es cierto que en otras comunidades autónomas se está hablando mucho, pero no se han dado pasos. En Castillo hemos dado ese paso y, además, hemos salvado esas dudas que tenían algunos de la posible inconstitucionalidad. Es constitucional, está regulado y somos, insisto, la primera comunidad autónoma, el primer territorio español que regula la limitación de mandatos, no solo del presidente, sino de los consejeros, de los presidentes, de las instituciones propias, que regula las puertas giratorias, que regula un código de tibia de hostilidad para las instituciones, que facilita la presentación de iniciativas legislativas populares. Antes se exigía el 1% de la población, ahora se baja el 0,25. Es decir, todo lo que está demandando la sociedad a nuestros gobiernos o a los que trabajamos en política. Además de eso, comentarles qué voy a hacer hoy aquí. Bueno, les voy a comentar a los representantes de la sociedad de Tierra de Campos y de Medina en particular, de Medina de Ríos Ecoló, les voy a comentar en qué estamos trabajando la Consejería de la Presidencia, qué proyectos de futuro tenemos, lo que hacemos en un consejo de dirección interno. Vemos cómo están las cosas, vemos en qué estamos trabajando, vemos cómo van los proyectos. ¿De qué proyectos voy a hablar? Pues lógicamente voy a hablar de un proyecto que ya está en las Cortes, que es el último proyecto de ley que regula la ordenación del territorio, lleva ya un tiempo en las Cortes. Les voy a hablar del anteproyecto de ley del diálogo civil, que va en la línea también de dar más participación a la sociedad. Es algo que nos hemos comprometido con este proyecto de ley de diálogo civil y de participación ciudadana a tenerlo elaborado antes del verano o en el verano. Les voy a hablar, lógicamente, también de un proyecto con el que estamos trabajando, que es aquel que tiene que ver con, seguro que algunos de ustedes lo conocen, que siguen la vida parlamentaria, que tiene que ver con la creación de un consejo de alcaldes y presidentes de diputación, que surge de una PNL, que aunque también es cierto que lo llevábamos nosotros, el consejo de alcaldes, en el programa electoral. Les voy a hablar de cómo van todos los temas que tienen que ver con la función pública. Eso interesa menos a los ciudadanos, porque eso es muy interno, es tema de empleados públicos. Hoy parece que se reúnen, no parece no, parece que se reúnen la mesa general de negociación del gobierno de España con los sindicatos y parece que se van a tomar algunas medidas. Lógicamente, esa área la llevamos desde la consejería y, aunque los ciudadanos, es un tema muy interno nuestro, pero les tengo que contar cómo van esas cosas por ahí. Es decir, les voy a hablar de todos aquellos proyectos en los que estamos trabajando, aquellos que ya hemos avanzado, como les comentaba la ley del Estaduto de Alto Cargo, y qué planes tenemos de futuro para el resto del año. De eso se trata, y de escucharles a ellos, y de escuchar sus quejas, sus reflexiones, sus demandas, las cuestiones que nos quieran plantear. Hay cuestiones, porque ya hicimos uno antes de que esto estuviese regulado por ley, y ahora es una obligación, no es una obligación legal estar aquí. Hay cuestiones que luego, ya hice uno, me acuerdo, en Palencia, y te preguntan de otras cuestiones que son de tu área, pero les contestamos siempre. O bien aquí directamente, si lo conocemos, o bien a través de un escrito, cuando volvemos a la consejería. Es la primera vez, si yo no recuerdo mal, que se hace un consejo de dirección abierto en un municipio que no sea capital de provincia o que sea menor de 20.000 habitantes, yo entendía también, he entendido que era bueno llevar esto a este tipo de encuentros, de consejos de dirección abiertos, al medio rural, es la primera vez que se hace el medio rural, pero yo creo que si se trata de acercar, hay que acercárselo a todos, a todos los ciudadanos, no solo a los que viven en los municipios holandes, o a los capitales, sino también a los que viven en municipios pequeños o medianos, como es este. Porque se ha elegido Medina de Roseco para este primer consejo.